¿Es feminista, Mónica Ultra? Claro que soy feminista y además creo que es difícil defender los derechos de las mujeres sin ser feminista. La verdad es que estoy muy contenta de cómo han contestado la ciudadanía, porque mayoritariamente se han declarado feministas y han acertado. El feminismo es la corriente de opinión, que lo que quiere es que los derechos de hombres y mujeres sean los mismos. Y no es un derecho sobre otro derecho, sino normalmente los derechos se conquistan sobre los privilegios de los demás. Y en ese sentido, claro que soy feminista. Bueno, es que al final las cosas tienen nombre, porque para entendernos las personas le ponemos nombre a las cosas. Y el feminismo es la corriente de opinión por la cual se defiende la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Uno se puede definir o no como feminismo. A mí los ismos tampoco es que me gusten mucho, pero al final nos ayudan a entender el mundo. Y efectivamente, yo creo que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres debería ser una cuestión transversal, como decía Inés, que no debería depender de partidos, pero sí que es verdad que tradicionalmente, la lucha por la igualdad de derechos ha sido una lucha ligada a los movimientos más emancipadores, a los movimientos más de izquierdas en este país, por lo menos. Hay países donde esto ya está más trabajado. Y no se le ocurre a nadie plantear cosas, como las que planteó el otro día el señor este de Polonia, el diputado este de Polonia, que justificaba que las mujeres cobraran menos porque éramos más bajitas, más débiles y éramos menos inteligentes. Que todavía haya hombres en política que digan estas cosas, pues claro que hace falta el feminismo. A ver, yo creo que es importante. Sin las listas cremalleras, sin las cuotas, al final lo que pasa es que las mujeres no acceden a los puestos directivos, porque igual tu experiencia es diferente, ¿no? Nunca te has encontrado con una desigualdad en la trayectoria política. Yo creo que en los partidos también existen los techos de cristal, lamentablemente, y creo que en todos, porque los ámbitos informales de toma de decisiones siguen estando dominados por hombres. Es verdad que nosotros, por ejemplo, en las Cortes Valencianas, tenemos más mujeres que hombres en el resultado final, porque, entre otras cosas, hubo primarias de toda la lista, no solo del cabeza de lista, y esto hizo que muchas mujeres se pudieran incorporar al hacer una elección más horizontal del resultado, aparte de que teníamos medidas correctoras por si esto no ocurría, pero luego de manera natural se dio, porque hicimos unas primarias abiertas donde ordenábamos la lista, no solo para el cabeza de lista. Yo creo que esto es un dato a tener en cuenta. O sea, cuotas sí, para Mónica Otras, ninguna duda. Cuotas sí, y luego gobiernos. Nosotros tenemos el primer gobierno paritario de la historia de la Comunidad Valenciana. Y eso es importante, porque lanza un mensaje a la sociedad, y es que somos la mitad de hombres y mujeres, y en el gobierno hay la mitad de hombres y mujeres. Y después un apunte, porque me ha encantado, nos ha resumido la campaña del 8 de marzo de la Generalitat Valenciana, que se llama Igualdad Real, Igualdad Real, además tiene el signo de la igualdad, donde precisamente se trata esto que tú planteabas. La igualdad legal está sobre el papel, pero ¿qué pasa con la igualdad de oportunidades? ¿Qué pasa con las posibilidades de acceder a un trabajo o a un puesto directivo? ¿Por qué nos preguntan a nosotras cuando vamos a pedir un trabajo si vamos a ser madres y a ellos no? Y eso es lo que dice la campaña. Así es que desde el gobierno estamos en esa línea, marcando la igualdad real, que es lo que hace falta. Obviamente tú dices, las cuotas no lo solucionan todo. Mujer, claro que no, no son la purga San Benito. Yo no las generalizo para nada. Pero generan referentes. Porque al final esto es una rueda. Porque probablemente muchas chiquitas ahora mismo te están viendo a ti ejercer la oposición, liderazgo, etc. Sí, pero yo no estoy por cuota, yo estoy por primaria. Escúchame, bien. Porque era de número uno, yo estoy por primaria. Pero me estoy refiriendo a la presencia, a la presencia de mujeres. Pero mire, yo la primera vez que accedí a un órgano de dirección de un partido político fue por cuota. Y saltó un hombre para que entrara yo. Y si no, no habría entrado. No habría entrado. Porque esto de que hay que demostrar la valía, tú misma lo planteabas antes, a las mujeres. Mira, en nuestras universidades hay casi un 60% de mujeres frente a un 40% de hombres. Y sin embargo, y con mejores expedientes, etc. Y sin embargo, luego la promocion laboral no es la misma. Ellos están por encima de ellas. Y en política pasa lo mismo. Quiere decir que al final, que tú estés ahí, hayas entrado como hayas entrado, es un referente para un montón de mujeres. Sí, sí, sí. ¿Vale? O que ellas sean presidentas de una comunidad, es una referencia para un montón de mujeres. Y eso genera que se afilien a los partidos y que vean que ellas también son... Sí, totalmente. La visibilidad del liderazgo femenino es muy importante. Entonces la cuota es importante, ¿por qué? Porque obliga. Porque si no obliga, se perpetúan los esquemas. ¿Quién elige a quién? Los hombres eligen a los hombres, porque se elige por la misma manera que se ha elegido durante años. Y el mundo de la política sigue estando dominado por los hombres. Luego se elige a los hombres. Voy a escuchar a la... Y desde el gobierno nos estamos planteando no hablar de conciliación. Porque al final, ¿a quién interpela la conciliación? A las mujeres. Porque todo el mundo pregunta cómo concilia a una mujer. Nadie pregunta cómo concilia a un hombre. Entonces nosotros preferimos hablar de corresponsabilidad. Es una palabra que has utilizado tú antes. Vamos a hablar de corresponsabilidad. Vamos a ver si los hombres también conquistan la vida privada, conquistan los hogares, conquistan el... Claro. ¿Cómo cambiarlo desde la política? Porque antes estábamos hablando de las bajas maternales, las bajas paternales. Claro, cuatro frente a un mes. Para el que se lo coja, que no son muchos. Pero ahí, por ejemplo, lo del permiso de maternidad y paternidad igual y intransferible, a mí me parece una herramienta fundamental. Nosotros, de hecho, ya la Consejería de Educación ha ampliado a seis semanas el permiso de paternidad. Por lo menos ya no son dos, son seis semanas. Poco a poco hay que ir, pero para que ahí el cambio grande se pueda hacer desde el gobierno de España, que es quien regula esta materia. No tenemos competencia. Pero bueno, en la administración estamos tomando este tipo de medidas porque al final de lo que se trata es que las mujeres hemos hecho una gran conquista. La gran revolución del siglo XX es la de las mujeres. Conquistamos el espacio público, el trabajo, la política, en fin, el espacio público. Salimos de nuestras casas, conquistamos el espacio público. Pero falta la segunda parte. Y es que ellos conquisten el espacio privado, porque si no esto se ha desequilibrado. Entonces, claro, la conciliación, disculpe, a mí en muchas entrevistas me han preguntado cómo lo hago para estar en política y tener dos hijos. No he visto jamás que esa pregunta se la hagan un hombre. Nunca. La verdad es que nosotros hace dos semanas, tuvimos la semana trágica, tres mujeres en siete días, y ya anunciamos el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, que vamos a hacer la primera convocatoria ahora durante este mes de marzo. Y yo sí que creo que hay que sacar esto de la confrontación política, pero hay que hacerlo con algo de sustancia. Aquí no vale decir, bueno, no vamos a confrontar en esto, cuando sí podéis haber tenido un pacto con el PP respecto del tema de la violencia de género, pero la realidad es que desde 2010 a 2016 la inversión para luchar contra la violencia de género ha bajado un 26% en este país. Entonces, claro, ¿hace falta un pacto de Estado? Absolutamente. Lo llevan pidiendo las organizaciones de mujeres desde hace muchísimo tiempo. Y muchos gobiernos lo llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Pero hacen falta decisiones políticas, hacen falta medios, y sobre todo hacen falta recursos económicos. Quiero decir, claro, nosotros, cuando llegamos al gobierno, respecto del presupuesto de 2015, hemos duplicado las ayudas a las mujeres víctimas. Porque aquí hay que evitar dos cosas. Primero, que la mujer llegue a ser asesinada. Es decir, hay que encontrarlas, porque muchas veces no han denunciado previamente cuando se produce el asesinato. Tenemos que ser proactivos. ¿Qué hemos hecho nosotros, por ejemplo, en la Consejería de Sanidad? Empezar a hacer cribados y cuestionarios. Porque el médico, digamos, de primaria, que atiende a las mujeres en un espacio de confidencialidad y de confianza, ¿vale? Ya tienen unos cuestionarios, una formación, para, a través de una serie de preguntas indirectas, poder detectar si hay un posible caso de violencia de género. Quiero decir, no esperemos a que vengan ellas. Hay que ir a buscarlas. Esta es una cuestión, prevención. Y después, la segunda cuestión, se hacía referencia a la educación, efectivamente. Nosotros, la primera campaña, el 25 de noviembre del 2016, de 2015 que organizamos, fue interpelar al agresor. Ya está bien, porque nosotros le decimos a las mujeres, no estás sola. Y normalmente es un cartel de una mujer magullada, llama al 016, denuncia tal. En el fondo, estamos lanzando un mensaje contradictorio, un cartel de una mujer sola y magullada, y un lema que dice, no estás sola. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Interpelar a la agresorga. ¿Qué hicimos con los estudiantes de segundo de ESO? Fue nuestra población diana. Una campaña que se llamaba, no me toques el WhatsApp, por lo que decías tú del control. Es decir, no me toques el WhatsApp. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen que aprender, y sobre todo ellas, tienen que aprender a discernir lo que es amor, de lo que es posesión, control, u otra cosa, si te quiere controlar, si te pide tus claves de Facebook, de Twitter o de tu teléfono, es que no te quiere, te quiere poseer, te quiere controlar, no sé, te está cosificando, pero no te quiere, eso no es amor, porque ahí es donde muchas veces las chicas lo tienen claro hasta que se enamoran, y entonces va y viene el desastre. Todas las mujeres empoderarnos, somos poderosas, y lo estamos demostrando, y hemos hecho la mayor revolución del siglo XX, y a los hombres, y hago referencia a los hombres, de verdad, que es nuestra última campaña contra las violencias machistas, que cada vez son más, que son aquellos que construyen relaciones igualitarias, que están en las nuevas masculinidades, y que nos acompañan en este gran cambio social, que no solo, que protagonizamos las mujeres, pero no solo podemos hacer nosotros, por tanto, a las mujeres empoderarlas, a los hombres que se han cambiado de albando, de construir al macho, para que salga el hombre, a eso se enhorabuena, y bienvenidos.